En más información lo que se ha estado generando en la zona sur del estado de Sonora en el municipio de Cajeme desafortunadamente hay denuncias por parte de la población sobre estos basureros clandestinos uno de ellos se ubica en la Colonia México Sobre la calle Coahuila, entre puerto de Acapulco y Cabo San Lucas en el centro de la Colonia México de Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra una vivienda abandonada que desde hace años Cajemenses la han utilizado como basurero a decir del Raúl Rey, vecino del sector, menciona que se ha vuelto un foco de infección Es un foco de infección de todas maneras para las personas de todas maneras, para uno, para uno mismo para los niños, porque pasan muchos niños que ven por ahí Ante la falta de cultura de la sociedad mencionó que es común que se arroje todo tipo de basura también material e incluso animales muertos que al estar casi llena la casa, la queman provocando una movilización de bomberos ante las grandes llamas Es como un año y se llevaron todo, quedó limpiecito y quedó muy bien y otra vez empiezan a tirar y empiezan a tirar otra vez las cosas y así ahorita ya está lleno y ya por ejemplo han venido los bomberos han venido como unas tres veces aquí porque cuando hay mucha basura allá la queman, le echan un fósforo y prende todo ¿Hacen trabajar los bomberos seguido? Sí, pues vienen, pobrecitos, los vatos vienen y de todas maneras, y dejan así y a los dos, tres días vuelve a prender solo porque no vuelve a agarrar otra vez y vuelve otra vez y así están, y cada rato pasa eso Esta es una problemática que se puede observar en distintos puntos de la ciudad donde vecinos como Raúl temen ya sea por su seguridad o por su salud que se puede observar